En México hay hambre. 7.4 millones de mexicanos la padecen. Pero sabemos que hay muchos, muchísimos mexicanos más que tienen hambre de acabar con este problema. Entra a sinhambre.gov.mx y checa todo lo que puedes hacer para acabar con el hambre. Desde mandar un tuit, hasta trabajar como voluntario. Somos muchos y podemos vencer al hambre. Somos muchos los que queremos mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República.